En el salón del municipio de Libertador General San Martín, vamos a pedirles un nombre completo por la institución a la que corresponde y que hoy está visitando a Libertador. Buenos días. Buenos días, yo soy Mateo Durquiza, vengo en representación de CLAIS, que es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, a registrar un poquito el trabajo de la Escuela Lola Mora, que es un proyecto con el que estuvimos trabajando desde CLAIS en 2017, y ahora estamos haciendo un balance de cómo fue ese proyecto justamente. En eso han pasado directivos, gente de Libertador General San Martín para poder corroborar toda esta actividad. Sí, sí, totalmente, es un proyecto en el que se vio implicado más de una institución, no solo la escuela, sino justamente como destinatario de la misma municipalidad, el mismo municipio, y después la comunidad, como toda la comunidad de Ledesma General de Libertador San Martín, puede como disfrutar de este proyecto que además no solo es solidario, sino que además está vinculado con las artes, que es el programa en el que vengo a representar, ¿no? Es un proyecto solidario que implica además el desarrollo de lo creativo, de lo espiritual, en términos, o de lo emocional. Y nada, se vieron implicadas como más de una institución, más de varios actores sociales y varios actores institucionales en este proyecto. ¿Cómo llegan a generar este proyecto en conjunto con la Escuela de Arte, municipio, a través de la institución? Bueno, la institución, CLAIS tiene un programa de artes, que es un programa de apoyo a instituciones que se postulan, presentan un proyecto de aprendizaje y servicio solidario, y hay una curaduría, digamos, desde CLAIS, que se encarga de elegir a estas escuelas. Entonces, el proyecto era lo suficientemente bueno como para ser apoyado por CLAIS, y nada, desde 2017 estamos trabajando con ellos. Me imagino que ya podrán ir sacando algunas conclusiones de lo que ha sido, trabajando, escuchando, obviamente, diversos actores de la comunidad. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, el hecho de haber venido tiene que ver con una selección de cuáles fueron los proyectos que tuvieron más impacto en la comunidad, sobre todo que es el foco, ¿no? Como que el proyecto tenga impacto en la comunidad en la cual está inmerso, en la cual está insertado. Y el caso del ESMA fue uno de ellos. ¿El proyecto ya se está implementando? El proyecto sigue implementándose ahora, con esta nueva promoción, la promoción 2018, y todavía no estamos muy enterados, pero en un ratito vamos a ir a ver de qué va.